Argentina en Noticias Fuerte respaldo de la UNASUR al modelo argentino de soberanía sobre sus recursos naturales. La Secretaria General del Organismo, María Ema Mejía, afirmó que hay que reconocer en la gobernanza de los recursos naturales diferentes modelos, como el caso de Argentina, y su ejercicio de la soberanía sobre sus recursos. Mejía, en la apertura de la reunión del Consejo Energético de la UNASUR, pidió eliminar los prejuicios y entender las políticas de apropiación de parte de esos excedentes para cumplir con objetivos nacionales. La Presidenta destacó el potencial mercado que se abre en Angola para las empresas argentinas. Luego de recorrer el stand argentino a la Feria Industrial de Luanda, Cristina Fernández se mostró satisfecha con los resultados de su visita al país africano y apostó por un futuro promisorio en el vínculo bilateral. Yo creo que esto estamos ayudando a los angoleños también a dar un puntapié inicial. El Presidente está muy interesado en la asociación entre empresas argentinas y empresas angoleñas. Y la verdad que, bueno, estuvimos hablando de lo más conocido al principio, que es todo lo vinculado a la agricultura, a la ganadería, a lo que es típicamente argentino. Pero después también estuvimos hablando de energía nuclear, de radares, de software, cosas que normalmente no nos tienen asociados a la Argentina y que también estamos alcanzando un desarrollo muy, pero muy importante. Así que yo estoy fascinada, estoy muy contenta. Estas son las cosas claras y concretas. Contra esto no hay discurso, no hay injurio, no hay agravio. Estas son realidades. Acá están las máquinas, acá están los empresarios argentinos que no pertenecen a ningún movimiento político, que en todo caso pertenecen al movimiento industrial de la Argentina, de agregar valor, de generar trabajo, que es en el cual tenemos que estar enrolados todos los argentinos, pensemos como pensemos. El Producto Bruto creció en el primer trimestre del año un 4,8%. El informe del INDEC precisó que en marzo el nivel de actividad avanzó un 4% respecto al igual mes del año pasado, mientras que frente a febrero la mejora fue del 0,5%. Además, el organismo confirmó que al término de los primeros tres meses del año el índice de desempleo se ubica en el 7,1%, reflejando una mejora frente al mismo periodo del año pasado, cuando se ubicó en el 7,4%.